Ya en el siguiente número vamos a conocer a la gente hermosa de San Panchito La gente hermosa de San Nicolás Guadalupe Bueno, vamos a continuar adelante ya en este programa para la famosísima Hoy para Silvia De parte de ese famosísimo Chuy que la quiere un chingo con mucho amor Es el tema dedicado para ella Bailamos el número, se llama, nos dice Hoy para Chuy con mucho amor Escucha Con los rosas Y los poderosos de la cumbia Hoy para Silvia Chuy Con mucho cariño Tema nuevo Escucha Disco nuevo Y los poderosos de la cumbia Baila, goza Baila, goza Bábanos a la cumbia, jóvenes Cantante Y famoso Alpis Y la nueva era Para discos en papis Si tal vez Pudieras comprender Se llama Te quiero un tanto Hay el amor Si tal vez Pudieras en TV Dice Dice si la luna fuera de queso Esas nubes de algodón Sí Silvia te salía todo mi amor Te tenía muy feliz Eso te lo dice el famosísimo Chuy Cante 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 Cien por ciento San Nicolás Tanto Tanto El famoso Cali Ese Isma Ese Vale Ese César Omar El Cusme Tanto 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 Y ese nariz Amariz Y todos mis enganos están listos Roncarroleros presentes Gracias Quema para ellos Que ya no puedo más ¿Cómo se llama? El Calle el amor Y el Estamos grabando El disco compacto Para discos en papis Para discos en papis El señor Aurelio Disco en papis Mi compadre Estás escuchando Adelante Para Johnny Johnny La voz Hoy para Los grandes amores Hoy para Silvia Y la pequeña Lupita Eso lo dice el famosísimo Chuy Con mucho cariño Hijo Es Tal vez El mundo aprendera Amor Es Tu amor Lo bello que es ama Y Tal vez Lo vuelva a repetir Pareja por pareja El mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 para ti a un poco más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Te quiero tanto, hasta el bult nupe sonde Te quiero tanto, 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 lo que parte el famosísimo Gary Hoy nos acompañe su señor, que no puedo más ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Hanle el amor! Para mi carmenito Y que pasen esas luces ¡Magnancias del sabor! ¡Hanle un yo! ¡Hanle sabores! ¡Andre! ¡Andre! ¡Hanle un yo! 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 ¡Hanle, un yo! ¡Hanle 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 un yo! ¡Gracias!